...llama la atención como Karina, algo tiene. Ahora, me escribe sobre Janina Latorre y tu información. Vos dijiste que tiene una novia que se llama Flor, la mostraste hace un rato. Y me dice, Karina, buen día Ángel. Estoy re soltera, re soltera. Que Janina deje de decir sonserías. ¡Sonserías! Es dulce. Es amorosa. Te cuento la historia que yo tengo y que si ella quiere que nos dé una nota o un Skype o lo que sea y me la desmienta. Tengo cuatro fuentes, se me van sumando.